Por aquí no está, es como si se le hubiera tragado la tierra. Cambio y corto. Te mando a la marina, recibe a la marina. Aquí va a la marina. ¿Pero lo muestras o no? Yo quiero ayudarte, lo único que es que está muy chungo. Cambio y corto. Por aquí nada, chéven. Pero seguimos buscando. Rubato habla, por aquí claramente no ha pasado. Cambio. Precibido, Rubato. Aquí varítono. Por aquí tampoco hay nada. Cambio y corto. Aquí no hay nada. Yo quiero ayudarte, pero esto me da mucho asco. HB, así que Ipanacruza. Resulta que la amiga de mi amiga creía saber dónde está. No le hagas mi caso, por aquí no sabemos nada. Cambio y corto. Y agua tinta. Va a estar de los objetivos. Cambio. Recibido, agua tinta. ¿Y los demás saben algo? Espera que pregunte. Equipo Capela, ¿sabéis algo de los objetivos? ¿Qué va? Si lo estamos buscando. Tranquilo, queremos ayudarte. La última vez que lo vimos estábamos en infantil. ¡Ey, pregunte a Trampantojo! Agua tinta llamada de Trampantojo. Cambio. Trampantojo al hablar. Aquí hay el rojo. Pero no puede salir de infantil. Cambio. Y corto. Voy a mirar. No parece haber indicios de nada. Peluchito. ¿Lo has encontrado? No, pero ha encontrado a Peluchito. A se ve llamando a Dripi. ¿Me recibes? Hola, Dripi. Por aquí no hay nada, HB. Estamos buscando en la web y dice que va a estar difícil encontrarlo. Pero mucho ánimo, que lo vamos a encontrar. Cambio y corto. No, hombre, no seas vago, busca. Sí, HB. Si no es porno ahí. Si hay que irse va, pero aquí no hay nada. Por aquí nada, HB. Cambio y corto. ¡Mandala, mandala! ¡Dinco! ¿Has visto algo? Si yo quiero ayudarte, dile a HB que hable con Gárbola. Estoy convencida que él sabe cómo encontrarlo. ¡Gárbola! Soy HB. Hace tiempo que te estaba esperando. Pero si sabías que lo sabes, ¿por qué no me lo has dicho antes? Es que me quedé sin pilas, chaval. No te pude avisar. Pero te diré una cosa. Siempre ha estado ahí. Solo tienes que observar. Solo tienes que observar. No te pude avisar. 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 Ya está un burro lejos 1, 2, 3, 4 1, 2, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4